Creo que los propios jueces abandonarán su corporativismo para precisamente proteger a la adjudicatura y en eso confiamos, confiamos en que se vean las irregularidades, las múltiples irregularidades que se han seguido en esta ejecutoria. A Juana Rivas se la puso directamente en busca de captura para ingresar en prisión como si fuera un terrorista. Es que ni siquiera se nos dio trámite para petición de suspensión por indulto, que además era más que previsible que se pudiera en un caso tan especial como este, porque al fin y al cabo se ha cometido un delito, así se ha reconocido, pero que se hizo exclusivamente para proteger a sus hijos. Y eso tiene que tenerse en cuenta y se ha tenido finalmente en cuenta. Carlos, gracias por habernos acompañado.